A nueve años de haberse convertido en mamá por medio de la adopción de su hija Camila, Yuri revela si tenía planes de repetir el proceso para agrandar la familia que ha formado al lado de su esposo Rodrigo. Cuando Camila llegó a nuestra vida, queríamos otra niña, ya teníamos el nombre Rebeca, pero vimos que era un poco difícil, la adopción no es tan fácil. Obviamente, qué bueno que no sea fácil, porque hay mucha gente que abusa, a veces de los niños, y obviamente el proceso que yo pasé para adopción fue bastante difícil, no porque era Yuri, sino porque lo pasan todos los papás, nada más es cuestión de tener paciencia y se logra ahí fe. Y vale la pena la espera, porque ahora tengo una hija maravillosa, y una hija que me siento muy orgullosa de ella, y a cada rato me dice, mamá, te amo mamá, y él me abrazaba y me decía, mamá, ay cómo te amo, eres la mejor mamá que he tenido, y digo, pues que has tenido otra. Así que imagínate, eso es lo que me hace ser la artista que soy ahora. La cantante, que siempre se ha caracterizado por no escatimar en cuanto a la producción de sus shows se refiere, admite que con tal de lograr que Yanina Azar, diseñadora de artistas de talla internacional como Thalía J. Lo y Gwen Stefani diseñara el vestuario de su próxima gira, tuvo que recurrir a una estrategia bastante peculiar. Ustedes saben que yo siempre me pongo vestidos muy caros, vestidos muy caros, vestidos que a veces les tengo que andar pidiendo fiados, así, déjenme, déjenme chance, no sean gachos, yo no soy la Jennifer López y el anillo pa' cuándo, y les digo, déjenme chance de irlos pagando poco a poco, y me quieren tanto de verdad que Dios me ha dado esa gracia, porque si son vestidos muy caros, la verdad lo digo con mucha sinceridad. Durante años se le ha señalado por copiar los estilos de otras artistas, pero ¿qué opina al respecto? Obviamente, pues siempre uno tiene, tiene como, como artistas que uno admira, y a veces sí tiene uno influencias de ellas, porque nada de que, no, yo soy bien original, hay que no sean mentirosas, todas tenemos de todas, la verdad, y de la gente que tú admiras, obviamente yo me echo todos los shows de todas esas artistas que me encanta, que es la Jennifer Lápez, y ya me conseguí al diseñador de la Beyoncé, le dije, quiero esta tela, entonces ya me mandé a hacer mis dos vestidos espectaculares con capa y toda la cosa, obviamente no payasito como Beyoncé, porque no tengo ni las nachas ni el cuerpo de Beyoncé, gracias. 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 Gracias.